Lunes 10 de octubre de 2022. La joya que es la Biblia. La Biblia es como una joya preciosísima que brilla con diferentes colores desde la perspectiva interpretativa asumida. Tomamos como un ejemplo el personaje bíblico de Agar. En los capítulos del Génesis es simplemente la concubina de Abram y la madre de Ismael, pero es vista desde diferentes perspectivas por los intérpretes. San Pablo utiliza la perspectiva rabínica del Midrash, comentarios de las escrituras hebreas, y la interpreta como un símbolo de los esclavos de la ley. En el Génesis y en Crónicas se mira desde una perspectiva histórica para explicar la cercanía y enemistad entre Israel y otros pueblos semitas. Fuera de la Biblia ha sido vista como la madre de los musulmanes, un ejemplo de las víctimas del patriarcado israelita y un símbolo de la opresión que el pueblo palestino sufre en el estado moderno de Israel. Primera lectura. No somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la escritura que Abram tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales. El de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la escritura, regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo. Tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Evangelio. A la gente de este tiempo no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Santa Marta, 14 de octubre del 2013. El verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza de estar salvados por la sangre de Cristo. Hay muchos cristianos que piensan que están salvados sólo por lo que hacen, por sus obras. Las obras son necesarias, pero son una consecuencia, una respuesta a ese amor misericordioso que nos salva. Las obras solas, sin ese amor misericordioso, no son suficientes. Por lo tanto, el síndrome de Jonás afecta a quienes tienen confianza sólo en la justicia personal, en sus obras.